¿Por qué dijiste que sos el Batman de Cambiemos? No, de Cambiemos no, yo soy un Batman natural. Pienso que el espíritu del Batmanato es relativo a la antigua Grecia, donde existían deidades especiales, específicas. Vos fijate que también los egipcios, donde existían tipos con Caganubis, todos esos. Y nosotros podemos tener en esta modernidad deidades altísimas como Batman, que es un tipo que, si nos podemos pensar, es un tipo disfrazado de murciélago, significa que no tiene contacto con nadie más que con los roedores, y vos sabés la mala historia que tienen. Y duerme al revés. No, pero esa es una cosa personal del murciélago. Pero el murciélago es otra categoría que el ratón, y no le da bola. O sea, que el murciélago vive solo en su mundo. Pero si vos... Pero no, estoy hablando en serio. O sea, así como existían grandes deidades. Fíjate, están los... Está el emperador y todos los de abajo, en el caso de la monarquía. Y en el caso del politeísmo, en el caso del politeísmo griego, y después el romano, choreado, por supuesto, por los romanos, se chorearon a los griegos. Todos los dioses griegos tenían nombres. Claro, tienen nombres latinos. Pero yo se lo digo porque esta gente sabe. Habían amigos de los... Y existe eso. Entonces yo creo que puedo tomar, en realidad. Así como cuando fui chico me sentía muy identificado con Astro Boy. Pero si vos sos Batman. Un niño abandonado que va, papá, papá, que yo lo veía así. Pero si vos sos Batman, ¿quién es Robin? No, no hay Robin. No hay Robin porque el Robin era el petizo que se me murió. En Cha Cha Cha. El petizo marín que lo extraño con el corazón. Ahora, ¿cómo convive Batman con la realidad argentina? El Batmanato. El Batmanato. Porque yo me acuerdo de un sketch de Cha Cha Cha, que era como el sindicato de los Batman que se juntaban las organizaciones, que es un hitazo en YouTube. Era muy bueno. El Congreso de los Batmans. El Congreso de los Batmans. Exacto. El Congreso de los Batmans. Era como las organizaciones. Claro, porque antes fue el Parlasur. En realidad, no sé, porque la mayoría de las... Ya me olvidé, porque era muchísima cantidad de cosas que hacíamos y se hacían muchas veces, ya eran ideas viejas, que lo único que tenía que hacer era hablar con la producción, que se volvía loca una semana. Nosotros escribíamos todo, que la gente no sabe que escribíamos las cosas. Nosotros escribíamos. Había un guión de eso y todo eso. Hay todo un guión que lo hacía Nancy Diez, o sea, nosotros lo tirábamos todo, se armaba todo y todo lo demás, para después romperlo. Lo bueno es que había una deconstrucción de eso. Es como la baña, que es una deconstrucción del peronismo. A ver, Ricos. Ustedes se ríen, pero... Ustedes se ríen, la gente se ríe, pero la baña es una deconstrucción de todo el peronismo. ¿Y por qué? Lo primero que tiene que ver una deconstrucción es parecerse o ser igual a. Ya tiene un tipo parecido a Luder. Entonces ya te está diciendo lo que puede llegar a pasar. Puesto de alguna manera por un tipo como Dualde. Fue ministro de Economía de los Kirchner. Sí, pero siempre, o sea, a partir de eso. Pero no forma un mito desde ahí. No hay un mito de la baña. Va a tener que aguantar a la baña, vas a hacer otra vez, o vas a poner un mango en la escuela Pitman. Nosotros los argentinos vamos a poner una escuela Pitman para todo aquel que quiera aprender a ser presidente. Puede venir que nosotros que somos pelotudos. Total, pagamos tantas cosas. Le pagamos 1.500 mangos más. Mecanografía. Claro, mecanografía y presidencia. O presidencia de todo. Porque si vos ves y desgregás lo que dicen, viene Urtubey, pobre, que tuvo... Urtubey que tuvo toda la... Si hubo un lugar donde el narco trabajó durante años, todo el mundo lo sabe, ¿no? Todo el mundo lo sabe. Donde se fue, desapareció María Cash, donde pasaba... Era Salta. Ahora resulta... Él no era gobernador. Él no era gobernador, pero sabemos lo que era Salta. A menos que haya habido un cambio rotundo, yo sueño con ser gobernador... ¿Cómo se llama? Presidente. Pero es un sueño tuyo, pibe. Maza, pobre Maza. Él sueña que quiere ser presidente. Y es un sueño de él. Nosotros no tenemos por qué garparle. A este lo fueron a buscar. A la baña. A la baña. Y se deconstruye el peronismo. Se deconstruye significa que se disgrega. Al disgregarse pasa todo esto que pasa. Tienen un polo que es como una... Es como tirar una pelotita de mercurio. ¿Qué pasa cuando... Vos tirás una pelotita de mercurio, se abren un montón de otras pelotitas. Y vos lo moves...